La historia de la humanidad ha tenido grandes guerreros, diferentes naciones han tenido grandes héroes. El héroe es un ideal de hombre, para nosotros como cultura. Y claro, no se habla mucho de los grandes héroes mapuches, que son parte de nuestra nación. Por lo tanto, así como hace dos semanas partimos hablando de Lautaro, el gran genio militar que cumplía con todo el arquetipo de héroe, hoy día vamos a recordar y vamos a partir con la introducción de la película Left Trout, que es lo que se está construyendo. Señor director, la introducción con Lautaro para comenzar. Antes de entrar en el legado de Lautaro, y en la fuerza que inspiró en los próximos guerreros, vale la pena pedir siempre que a las autoridades de gobierno de la cultura que apoyen la película Left Trout, que la están construyendo con mucho esfuerzo, pero que se ve muy buena, y que lo apoyen siempre. Que apoyen porque es un gran trabajo que están haciendo el equipo de Eduardo Novión, bueno, y todos estos famosos productores y guionistas del extranjero. Recordemos eso. Ahora sí. Lautaro. Lautaro dejó un gran legado. No solamente en el ámbito militar. Recordemos que Lautaro, las cosas que enseñó al pueblo mapuche Lautaro. Primero, a no tenerle miedo a los caballos, que eran unas especies de carros mágicos y despiadados que nunca lo habían visto. Les enseñó a montar los caballos. Les enseñó a combatir por escuadrones. Les enseñó también al ejército mapuche a retroceder, y que retroceder no era cobardía. La emboscada le enseñó a atacar por bloques o por escuadrones, a elegir el terreno de la emboscada. También construyó Lautaro todo lo que fue esa policía de investigación, ¿te acuerdas? Que enviaba a espiar a los españoles. Es decir, ese legado guerrero fue fundamental para la partida de este enfrentamiento de la guerra de Arauco. También otro legado que hay que recordar de Lautaro, que fue el gran inspirador de la llamada Logia Lautarina. ¿Qué fue la Logia Lautarina? La Logia Lautarina la creó un venezolano que se llamó Francisco Miranda, y que en el fondo fue una logia amazónica que inspiró, recordando la resistencia mapuche al reino de España, inspiró todos los movimientos independentistas de principios del siglo XIX, en todo nuestro continente. Entonces, ese venezolano Miranda le puso la Logia Lautarina recordando a Lautaro y la resistencia, y el ejemplo que fue Lautaro, por lo tanto, vale la pena recordar lo que hizo Lautaro en ese sentido. Y por último, para partir, la inspiración en los guerreros posteriores, ¿qué va a ser la historia que hoy día nosotros vamos a contar? Porque, de alguna forma, hay un antes y un después de Lautaro. El curso de la guerra cambió completamente con Lautaro. Después de la muerte de Lautaro en 1557, el ejército español tuvo más precaución para ir contra Arauco. Y de hecho, al poco tiempo de la muerte de Lautaro, es nombrado un nuevo gobernador en Chile, que fue García Hurtado de Mendoza, en 1557 también, al poco tiempo. Pues bien, García Hurtado de Mendoza, nuevo gobernador de Chile, juntó al más poderoso y despiadado ejército español que había llegado a América, lo juntó para ir contra Arauco. De hecho, Bel llega por barco, desembarca en La Serena. Paréntesis, ¿la ciudad de Concepción seguía en ruinas? Seguía en ruinas. Ahí en eso habíamos quedado. En eso habíamos quedado. Y que seguía en ruinas. Y aparece entonces García Hurtado de Mendoza, desembarca con 600 hombres en La Serena y trae de otra pasada mil caballos más. Esa fuerza fue la más poderosa juntada en la invasión de los españoles. Todo por lo que había hecho Lautaro y el pueblo mapuche. Se dieron cuenta que en realidad irse para el sur del Bío Bío era una campaña un poquito más complicada que el resto. Súmale artillería pesada, cañones y también miles y decenas de miles de llanaconas. Ese fue el ejército que juntó García Hurtado de Mendoza en La Serena. Recordando que llanaconas eran indígenas que formaban parte de la causa y la conquista española. Así es. Antes de emprender... Pregunta, doctor Fahel. ¿El pueblo mapuche ya manejaba la pólvora? ¿Estaban en igualdad de condiciones en materia de armamento? ¿Ya se había mezclado esto? Porque habíamos hablado hace un par de semanas cómo el pueblo mapuche ya le había perdido el temor al caballo, por ejemplo. Ya no lo veían como un ser mitad animal, mitad ser humano, sino que habían logrado entender que era un animal que servía para la batalla y donde, me imagino, el pueblo mapuche ya utilizaba el caballo como arma. Así es. El pueblo mapuche, el guerrero mapuche tan poderoso como el guerrero germano y también comparable al guerrero mongol en fiereza y, por cierto, vinculado también con los guerreros de Rapa Nui también. Por cierto, ahí hay mucho que investigar, por cierto. Pero bueno, este pueblo mapuche en realidad con esta guerra con España estaba en plena evolución. Es decir, claro, había incorporado el caballo, ya sabía el manejo de las armas. Entonces, en esta mezcla de guerras van a ir incorporando todos los adelantos del ejército español, por cierto que sí. O sea, pólvora para ambos lados. Ahora, claro, más para España, pero después de 10 a 15 años de iniciada la guerra, es decir, comienza en 1546, 14, 15 años después, ya el ejército mapuche manejaba eso también. El tema del territorio, me imagino yo, Dr. Fayl, el sur extremo, las condiciones climáticas. Los españoles no sabíamos bien dónde se estaban metiendo. Los mapuches conocían el terreno como la palma de su mano. Así es, pero recuerda también que para aquel tiempo, siglo XVI, el ejército español era el más poderoso sobre la tierra. Y para este año de 1557 con García Hurtado de Mendoza, su más poderoso ejército se había congregado en la Serena. O sea, contra Viento y María venían aperadísimos. Y nunca antes habían juntado a tanta, digamos, a tanto poder para ir contra uno de los pueblos americanos. Nunca antes. 600 caballeros, mil caballos, decenas de miles de llanaconas. Solamente porque Lautaro le había demostrado que no iba a ser tan fácil la expedición más allá del vivo vivo. Cuando García Hurtado de Mendoza desembarca, mira, manda prisioneros a Francisco de Villagra y a Francisco de Aguirre, los manda prisioneros a Perú porque él era en competencia para ser gobernador. En todo caso, llega, desembarca ahí y toma rumbo a Concepción, a la isla Quiriquina, particularmente por barco. Y los guerreros a caballo iban por tierra. Pues sucedió que el desembarco en Concepción ocurrió. Ocurrió al poco tiempo después, en junio de 1557, y tan pronto desembarca Mendoza con todo su ejército de soldados, vienen acompañándose pronto los caballos, los mapuches inmediatamente le saltaron encima al tiro. Pisaron tierra y les cayeron encima, pero lo resistieron. Los españoles resistieron y los mapuches se replegaron. Pero esa fue la bienvenida nuevamente. Hasta que vamos a entrar en la primera gran batalla de esta nueva lucha, que fue la batalla de Lagunillas, tremendamente importante, que ocurre en septiembre de 1557. porque en ese lugar, Lagunillas, muy cerca de Concepción, aparece en escena Galvarino, liderando alrededor de 12.000 mapuches. Y también Lin-Coyan. Lin-Coyan, los dos grandes toquis que habían liderado esta ofensiva contra Mendoza con una extremada violencia, pero un poco desordenada, si uno recuerda el orden que había instaurado Lautaro. La batalla de Lagunillas fue francamente despiadada. Se destrozaron. Los mapuches encima de los españoles, los españoles resistiendo y devastando también junto con sus miles de llanaconas. Hasta que en un momento dado, se cuenta que aparece en escena un gran toqui también que se llamó Rengo. Es bueno ir recordando a los grandes guerreros mapuches porque uno dice Lautaro Galvarino Caupolicán. Y hasta ahí llegamos. Y hasta ahí llegamos, pero hay que mencionar a Lin-Coyan y particularmente a Rengo, porque está escrito en la Araucana. ¿Quién era Rengo? Rengo era otro feroz guerrero mapuche. Y está escrito en la Araucana, la que tenemos acá, al menos el episodio de esta epopeya épica narrada por Alonso de Ercilla, que Rengo simplemente se adelantó y era despiadado matando españoles y también llanaconas. Por lo tanto, siempre es bueno recordar a Rengo y sus hazañas guerreras. Claro que sí, en un momento dado en Lagunillas, la cosa, los españoles resisten y hacen que los mapuches se replieguen hacia unos ciénagas. Rengo dice lo siguiente, porque siempre es bueno recordar al menos las palabras que supuestamente dijeron para ir recreando la historia. Según Alonso de Ercilla. Según Alonso de Ercilla. Y dice, amigos, no gastemos la fuerza en tiempo y acto infructuoso. La sangre que nos queda conservémosla para venderla en precio más costoso. Entonces, el ejército mapuche se repliega y esa primera batalla de Lagunillas... Oye, pero qué interesante. Esto es lo que aprendimos hace un par de semanas que aprenden de Lautaro, ¿no? Que retirarse no es cobardía. Esa estrategia. Claro que sí. Esa primera batalla de Lagunillas queda prácticamente en un empate virtual. Las muertes, tú sabes, que son despiadadas para un lado y para otro lado. Pero, en estricto rigor, eso fue lo que ocurrió. No hubo un triunfo mayor de ninguno de los dos ejércitos. Sin embargo, gracias al armamento, a la preparación del ejército español, a sus posiciones bien defendidas, lograron capturar a unos cuantos guerreros mapuches, entre los cuales estaba el toqui Galvarino. El episodio de Galvarino es emblemático porque estamos hablando primero de un líder mapuche tremendamente valiente que en esta batalla de Lagunillas es capturado y, más aún, Galvarino era de las huestes de Lautaro directamente. Pues bien, se cuenta que fue juzgado por insurrección, supuestamente, por los españoles y se le cortaron las dos manos. En el momento de este acto de violencia contra Galvarino se cuenta y lo cuenta también Alonso de Arcilla que Galvarino valiente puso las dos manos en el fondo, le cortaron las dos manos y después puso la cabeza para que le cortaran la cabeza y se acabara el cuento. Y dice lo siguiente, cortad esta garganta, dice Galvarino, siempre sedienta de la sangre vuestra, que no temo la muerte ni me espanta vuestra amenaza y rigurosa muestra y la importancia y pérdida no es tanta que haga falta mi cortada diestra, pues quedan otras muchas esforzadas que saben gobernar bien las espadas. Eso le dijo Galvarino supuestamente a los españoles para que lo mataran le cortaran la cabeza pero los españoles ni tontos ni perezosos y sabiendo que o más bien dicho creyendo que iba a ser un escarmiento lo dejan libre desangrándose pero lo dejan libre y Galvarino se acerca ¿le gustaba esta suerte de tortura psicológica de enviar de vuelta soldados mutilados en función del escarmiento y el ejemplo? Por supuesto son técnicas propias de la guerra de aquel tiempo y de las guerras hasta el día de hoy que son ocupan estas torturas para tratar de mermar la moral del enemigo pero siempre le fue mal con los mapuches porque este tipo de escarmientos en vez de generar de generar temor le generaba más ira y ansias de venganza a los mapuches por eso se endurecen endurecen sus posiciones cuando escuchan a Galvarino hablar porque Galvarino llega sangrando y desvaneciéndose frente al consejo de caciques mapuches y les dice mira las palabras que según Alonso Bercilla le dice Galvarino que eso es lo único que tenemos de alguna forma para recordar esto les dice tratando de de incentivarlos a la guerra también y a la venganza contra los españoles como ahora en las propias posesiones unas bastardas gentes extranjeras os vienen a oprimir y a conquistaros y tan tibios estáis en vengaros mirad mi cuerpo aquí despedazado miembro del vuestro que por más afrenta me envían lleno de injurias al Senado claro los españoles lo mandaron anda a hablar tú que eres toqui anda a hablar al Senado y este Galvarino ni tonto ni perezoso y propio del pueblo mapuche lo que buscó en el fondo fue la venganza y llamó al pueblo mapuche a organizarse con aún más fuerza contra el invasor aquí están esas palabras que nos hacen recordar un poquito la historia pues bien sucedió que después de esta batalla de Lagunillas el gran consejo de la sierra de Pilma y Ken se reúne para elegir el gran toqui que iba a ser de alguna forma el reemplazante de Lautaro ese era el momento donde aparece Caupolicán Caupolicán por cierto en la película de Lautaro tiene un rol fundamental porque estamos hablando quizá del más poderoso guerrero mapuche físicamente su descripción era la siguiente tenía un ojo sin luz de nacimiento era tuerto era tuerto pero lo que en la vista le faltaba en la fuerza y esfuerzo le sobraba este noble mozo varón de alto hecho varón de autoridad grave y severo era Caupolicán amigo de guardar todo derecho áspero riguroso justiciero de cuerpo grande y revelado pecho hábil diestro fortísimo y ligero sabio astuto sagaz determinado así era Caupolicán Caupolicán mira el más bravo de todos era bravísimo bravísimo tenemos algunas imágenes de algunas representaciones algunos grabados de Caupolicán como uno se lo está imaginando pero era gigante era de hecho cuando se reúne este consejo en Pilmaiquén aquí está precisamente lo que recuerda la historia porque para ser elegido toqui gran toqui de todos los mapuches tenía que pasar algunas pruebas el rito del tronco el rito del tronco que era un tronco bastante grande pero primero el tronco lo sostuvo Helicura durante varias horas después Lincollán después Paizcabí vale la pena recordar estos nombres después Rengo el que había despedazado a los a los españoles en Lagunillas y finalmente Tucapel toma el tronco como por un día prácticamente y lo se lo aguantaba acá el juego acá era quien lograba con su fuerza sostener más tiempo el tronco el tronco y pues bien cuando entra en escena Caupolicán cuenta la historia que lo sostuvo sobre sus hombros durante dos días y dos noches así es mira estas son las representantes que tenemos de de Caupolicán y pues bueno rápidamente este gran guerrero Mapuche es nombrado Toki mientras tanto mientras todo esto ocurría García Hurtado de Mendoza después de la batalla de Lagunillas y de todo el episodio con Galvarino instala sus fuerzas en Millarapue donde se va a detonar la segunda gran guerra mismo año pero ya viajamos de septiembre a noviembre tú lo dijiste los mapuches esta vez liderados por Caupolicán 1557 tú lo dijiste Caupolicán montando un caballo blanco por cierto lideró aquellas fuerzas que fueron en total siempre las cifras se exageran pero se cuenta que fueron hasta 15.000 mapuches que fueron contra Millarapue es tan impresionante la historia en este minuto porque cuentan la leyenda que Galvarino con sus manos cortadas entró en la lucha pero se había amarrado unos cuchillos con las manos cortadas y fue a pelear con las manos cortadas pero empuñando por decirlo así cuchillos uno tiene que graficar de alguna forma quizá uno lo hace mal no lo logra graficar pero lo que significó ese ejemplo nivel de convicción nivel de bravura pueblo indómito los españoles en un momento dado cuando García Hurtado junta todo ese tremendo ejército jamás juntado y reunido por España y se enfrenta a los mapuches y a estas guerras que estamos viendo ahora en Millarapue el único consuelo que les quedaba era el Señor su Dios porque los mapuches no iban a ser sometidos tan fácilmente en esta primera etapa de la gran guerra de Arauco la lucha obviamente se transformó en despiadada en Millarapue Caupolicán liderando la batalla en este caballo blanco que te lo había dicho y termina esta batalla sangrienta con una especie de avance de los españoles mueren alrededor de mil mapuches y Caupolicán en este en este momento dado decide de alguna forma porque se ve se ven rodeados también por los españoles deciden retroceder pero en el fondo es como una especie de victoria de los españoles esta batalla de Millarapue porque es importante también aparte de este enfrentamiento despiadado entre las huestes de unos y otros porque entre los prisioneros que logran capturar los españoles nuevamente estaba Galvarino a Galvarino lo capturaron por segunda vez iba a ser el inicio de su epílogo en la vida porque cuando García Hurtado de Mendoza se da cuenta que nuevamente habían capturado a Galvarino decide mandarlo a la horca y pero que impresión de haber sido para los españoles primero lo mandan como un escarmiento con los brazos cortados y después lo apresan con cuchillos en esas mismas manos cortadas así es o sea ningún ápice de temor de retroceso todo lo contrario y este ejemplo de Lautarino impresiona fíjate tú que al mismo Alonso de Ercilla que escribía la epopeya y Alonso de Ercilla busca salvar a Galvarino y Galvarino frente a esta a esta posición de este poeta y escritor le dice no le respondió con un rotundo no lo que le faltaba a Galvarino era en el fondo brazos para seguir peleando y dice en un momento dado que solo sentía la muerte porque no podía seguir despedazando a los españoles con los dientes entonces la soberbia de Galvarino fue tremenda rechazó la vida y lo mataron colgado de un árbol así murió Galvarino pero tan pronto muere Galvarino el impacto de la muerte de este guerrero hace escribir Alonso de Ercilla lo siguiente valerosa nación los mapuches invicta a su gente donde el extremo de virtud se encierra las palabras de Alonso de Ercilla después del impacto de ver eso valerosa nación invicta a su gente donde el extremo de la virtud se encierra de alguna forma esa fue la despedida que hace Alonso de Ercilla al ejemplo de la muerte de Galvarino acto seguido García Hurtado de Mendoza el gobernador construye la ciudad de Cañete Cañete va a ser increíble porque la va a construir debido a este repliegue y a esta digamos victoria parcial porque en el fondo no fueron expulsados del territorio los españoles pero es en Cañete donde se va a detonar nuestra tercera batalla de la noche por decirlo así que ocurre en enero de 1558 nuevamente guiados por Caupolicán en esta ocasión es increíble cada dos meses grandes enfrentamientos grandes enfrentamientos una tras otra en esta ocasión lo que hace Caupolicán con su ejército es rodear la fortaleza de Cañete y le ponen un sitio a Cañete y aquí entramos en un episodio fantástico del recuerdo de aquella guerra y muy simbólico para de alguna forma la idiosincrasia que ha ocurrido en nuestro país como vamos a ir viendo porque a Caupolicán se le ocurrió dejar morir a los españoles de hambre y les pegan un sitio los españoles hacen el intento de salir de Cañete pero en campo abierto eran presa fácil de los mapuches pero al mismo tiempo los mapuches eran muy difícil entrar a Cañete sin que hubiesen muchas muertes por lo tanto había un sitio este sitio que duró varios bastante tiempo fue de alguna forma quebrantado por un una estrategia de espionaje porque los españoles preocupadísimos de su destino que iban a que iban a tener adentro de Cañete le deciden de alguna forma hacer una estrategia de espionaje y de engaño contra los mapuches y para eso se ofrece un llanacona llamado Andresillo Andresillo dejó la escoba en los mapuches y los traicionó porque haciéndose pasar como por un aliado de los mapuches va donde Caupolicán y les dice que los españoles duermen siesta después de almuerzo por decirlo así a la hora de ese bueno no tenían mucho que comer pero bueno después de esa hora de las dos tres de la tarde duermen siesta y que era la mejor hora para atacarlos era la trampa Caupolicán decide escucharlo y decide enviar a uno de sus espías a comprobar esto pues viene el capitán que estaba en Cañete y sabiendo que esto iba a ocurrir al entrar el espía todos los españoles hacen los dormidos entonces se verifica se verifica que efectivamente la trampa iba a caer de alguna forma esta espía vuelve donde Caupolicán y le dice Caupolicán si efectivamente después a eso de las dos de la tarde estos españoles están durmiendo los tenemos listos los tenemos listos es bueno detenerse antes de entrar en el desenlace de este episodio en lo propio de la traición de los mismos llanaconas contra otros pueblos de la región de América eso es un denominador común desde que llegó Colón y que lo veíamos hace unas cuantas semanas atrás es decir una traición de los mismos pueblos americanos contra los mismos pueblos americanos se verifica nuevamente ahora con la traición de Andresillo aunque era llanacona pero claro era en el fondo un indígena americano que apoyaba a los españoles contra los mapuches que estaban defendiendo la tierra ancestral y eso es propio y uno lo ve hasta el día de hoy como mismos chilenos traicionan a sus mismos pueblos saquen las conclusiones que quieran pero uno lo ve y lo ve ahora en Brasil como hay grandes líderes que traicionan a su pueblo pues bien es un denominador común ha sido un lamentable denominador común que por qué lo hago acentúo esto Ignacio porque es bueno observarlo darnos cuenta que la traición contra los pueblos ha sido un denominador común nefasto para el destino de nosotros pero si nos damos cuenta quizá las cosas cambien en el futuro y aquellas personas que tienen poder y aquellas personas que quizá quieren traicionar a los mismos pueblos no lo vuelvan a hacer eso hay que sacar de la historia hay que sacar enseñanzas si uno no aprende de las enseñanzas está perdido y si uno no tiene conciencia histórica está aún más perdido porque si tú no tienes si tú no recuerdas quién es tu padre pueden hacer lo que quieran contigo si tú no recuerdas tu historia te pueden meter lo que quieran acá que es un poquito lo que ha ocurrido como hemos conversado pero bueno es entre paréntesis siempre es bueno recordar este denominador común de americanos traicionando a sus propios pueblos americanos algo nefasto ¿cómo continúa la guerra? que es muy interesante porque Caupolicán verifica la digamos la trampa de Andresillo y decide atacar y fija ataque contra Cañete el 5 de febrero de 1558 a la hora de la siesta a la hora de la de la supuesta siesta y bueno parte el ejército Andresillo les dice que él les va a abrir la puerta les abre la puerta entran los mapuches a Cañete y el ejército español los silenció rápidamente con descargas de armas alternadas y los comienza a exterminar adentro del mismo Cañete fue despiadado en ese sentido y darnos cuenta mira mira el destino que tuvo Lautaro por un lado traicionado también por los llanaconas cerca de Santiago y ahora Caupolicán el más poderoso de los guerreros mapuches físicamente traicionado también por un llanacona Andresillo la traición vil mecanismo de conquista del poder pero bueno en Cañete todos van empiezan a morir pero Caupolicán logra a duras penas y devastado por llagas y balazos y sangrando entero prácticamente logra escapar Caupolicán justo en el momento en que llegaba la caballería también de los españoles o sea era fue bastante despiadado ese episodio para los para los mapuches pues bien logra escapar y se instala en un lugar que se llama Pilmaiken ahí mismo y mientras se está preparando la contraofensiva mapuche contra Cañete es cuando la caballería española llega y lo toman preso y lo capturan esa fue la captura de Caupolicán tenemos algunas fotos muy emblemáticas ¿por qué? porque en un minuto va a ocurrir uno de los episodios más simbólicos en la vida de Caupolicán pero vamos a ir a corte parece vamos a un breve corte son ya las 10 de la noche con 41 minutos sus comentarios en el hashtag DrFileMV arroba mentiras la red nuestra cuenta twitter breve corte y ya regresamos con más mentiras acá en la red otra vez ya marca las 10 con 50 seguimos por supuesto en vivo y en directo a través de las pantallas de la red y usted comenta opina y participa con el hashtag DrFileMV arroba mentiras la red esta historia DrFileMV es como el mejor guion de una película de una película que aún no se filma y que se está filmando la está filmando Eduardo Nollón con Lefstrato y todo eso se está filmando y es muy larga en todo caso hay un ajuste de cuentas ahí por supuesto que sí este cuadro mira muestra exactamente la captura de Caupolicán la captura de Caupolicán después de esa batalla en Cañete pues bien lo que ocurre ahora es uno de los episodios más increíbles que tiene esta epopeya épica que la conocemos como la guerra de Arauco porque cuando Caupolicán era trasladado al fuerte Tucapel amarrado sus manos y capturado por los españoles le salió al paso una mujer de nombre Fresia la mujer de Caupolicán y le dice lo siguiente según Alonso García ¿eres tú Caupolicán el capitán que prometías de conquistar en breve las Españas y someter al ártico misterio al yugo y la ley del araucano imperio? ¡Ay de mí Fresia! ¿Cómo andaba yo engañada con mi altivez y pensamiento ufano viendo que en todo el mundo era llamada Fresia mujer del gran Caupolicano Toma Toma tu hijo llevaba un hijo en sus manos y le arroja al hijo de Caupolicán a los pies del guerrero capturado y le dice Toma Toma tu hijo que era el nudo con el que el lícito amor me había ligado que el sensible dolor y golpe agudo estos fértiles pechos han secado cría cría críale tú que ese membrudo cuerpo en sexo de hembra sea trocado que yo ni quiero título de madre del hijo infame del infame padre oye brava la Fresia con mucho con mucho respeto brava bravísima la Fresia bravísima le arroja al hijo de Caupolicán a los pies del guerrero y a pesar de los ruegos que hizo Caupolicán porque Fresia volviera todas nuestras mujeres digámoslo tienen algún porcentaje de Fresia pequeño pequeño porcentaje que en alguna situación doméstica cárcel papapá ese niño queda ahí y a partir de ese niño surge una gran leyenda el hijo de Caupolicán pero eso es para otro capítulo no doctor file como nos deja así para otro capítulo porque sigamos con con Caupolicán porque que es lo que sucede que no que brava en todo caso Fresia se pasó se pasó se pasó Caupolicán es condenado a morir en la pica ¿qué es la pica? en el fondo es un empalamiento el más grande empalador de todos los tiempos de alguna forma uno siempre tiene que recordar a Blat Tepes aquel guerrero rumano que dio origen a la leyenda del conde Drácula él ha sido el gran empalador quizá de todos los tiempos más de 100.000 personas empaló Blat Tepes allá en Europa eran otros tiempos pero en este caso empalar a una persona es en una estaca de unos 3 metros se le pone un clavo y el clavo se le introduce por el recto y la persona queda completamente desangrada y desmembrada por dentro son muertes tremendas que le tocó a Caupolicán Alonso de alguna forma antes que empezáramos hoy día él estaba terminando el patrón del mal y a un tipo lo iban a partir en dos con dos autos una alpargata vieja al lado de lo que estamos conversando acá sí claro que sí bueno eran tan tremendas son tremendas ejecuciones en todo caso aquí hay algunos recuerdos de aquel episodio de la muerte de Caupolicán el más grande fuerte guerrero mapuche porque se cuenta que fue cuando es condenado Cristóbal de Arevalo es el encargado de ejecutar la sentencia y los últimos minutos de Caupolicán son subir a una tarima donde estaba esta estaca y decir poco antes de morir el destino me tiene esta suerte vean que yo la pido y yo la quiero que ningún mal es grande ni último esas son las últimas palabras de Caupolicán ningún mal es grande ni último y también ahí uno observa también la de alguna forma la soberbia la templanza la fortaleza del espíritu guerrero de Caupolicán que representa al pueblo mapuche también es decir los males no van a ser ni tan malos ni van a ser el último mal y cuenta que después se cuenta que después de decir estas palabras le da una tremenda patada a su verdugo que lo hace saltar de la tarima y se deja caer en este suplicio y finalmente morir y dar su último aliento por una perforación intestinal y de sangre completo ese fue el brutal final de Caupolicán en ese momento con la muerte de Caupolicán García Hurtado de Mendoza cree erróneamente haber subyugado al pueblo mapuche porque cuando muere Caupolicán García Hurtado de Mendoza como te decía creyó erróneamente que había triunfado finalmente en esta pacificación en este dominio de los contra los mapuches sin embargo tan pronto ocurre esta muerte en el fondo se desató una gran guerra de guerrillas contra el imperio español y la invasión la devastación también por cierto del ejército a ese momento del ejército de García Gustavo de Mendoza había sido considerable es decir nunca hay un triunfo sin duelo sin muerte sin sangre sin sufrimiento el paso en este caso claro fue la muerte del gran toque caupolicán pero ¿qué es lo que sucede? estalla inmediatamente al poco tiempo después en diciembre de 1558 la batalla de Quiapo la batalla de Quiapo era un enclave donde los mapuches en el fondo Quiapo era un enclave donde los mapuches construyeron una fortaleza entre Cañete y Concepción entonces interrumpía el paso libre de los españoles cuando conoce esto García Hurtado de Mendoza va con todas las huestes rumbo a Quiapo y en una laboriosa lucha logra finalmente tomar Quiapo y hacer que estos mapuches se replieguen sin embargo en esta ocasión García Hurtado de Mendoza no se le ocurrió dejar a ningún mapuche vivo se cuenta que ejecutó a muchísimos y que al menos 100 mapuches quedaron colgados de los árboles como escarmiento pero ya no los dejó vivir en el fondo quizá intuyó o se dio cuenta que esta cosa de dejarlos con las manos cortadas con las narices rotas y cortadas en vez de apaciguarlos los enfurecía más esta vez ejecutó a muchísimos y dejó a 100 mapuches colgados sin embargo salvó y perdonó a Pentehuelen ¿por qué lo habrá perdonado? lo perdonó porque era hijo del cacique cuyo manque y claro junto digamos este perdón entre comillas entre comillas le sirvió a García Hurtado de Mendoza para que este cacique cuyo manque de alguna forma lograra atraer a otros caciques mapuches para que se sometiera el pueblo mapuche a la ley española es decir fue una especie de intermediario en ese momento es cuando el rey Felipe II de España decide reemplazar a García Hurtado de Mendoza y llevarlo de vuelta a a España y nombra como gobernador de Chile a Francisco de Villagera nuevamente vuelve Francisco de Villagera esta vez como gobernador García Hurtado de Mendoza se fue creyendo que en realidad había logrado el triunfo contra los mapuches sin embargo vale la pena destacarlo que los mapuches esta guerra la tomaron como un gran aprendizaje y una tremenda evolución fue una gran universidad de la guerra para los historiadores españoles este episodio que comenzó con Pedro de Valdivia enfrentando a Michimalongo después a Lautaro que continuó en estas guerras que vimos hoy día con con Caupolicán con Galvarino con Rengo con Lincollán y que finaliza de la forma que hemos visto para los españoles fue la primera gran rebelión mapuche pero en realidad para los mapuches fue un gran aprendizaje ¿por qué? porque después de estos 14 años que transcurrieron aprendieron a montar a caballo le perdieron el miedo a los caballos tenían armas que habían sustraído de los españoles manejaban la pólvora la estrategia manejaban la estrategia manejaban el espionaje manejaban una serie de todas estas técnicas por lo tanto cuando se va a Mendoza creyendo que los había pacificado o los había sometido porque la pacificación en realidad es un término que se ocupa para el siglo XIX es un cuerpo el ejército mapuche es un cuerpo mucho más cohesionado con una voluntad férrea de oponerse a los españoles como único camino la guerra contra los españoles ¿por qué digo esto? porque en el fondo comienzan a haber unos años de relativa un periodo después de la muerte de Caupolicán y esta batalla que acabo de mencionar de relativa tranquilidad pero en el horizonte ya aparecía la figura de lo que uno puede llamar el segundo Lautaro que fue Pelantaro Pelantaro fue tremendo pero eso para otro capítulo no doctor no me puede hacer esto Pelantaro de alguna forma se habla de tampoco se habla de Pelantaro mucha gente en su casa dice no sabía ni que existía Pelantaro es de alguna forma el segundo Lautaro tremendo inteligente con los mismos rasgos que de Lautaro y que de alguna forma va a representar lo que se llama la segunda gran rebelión del pueblo mapuche indómito como lo decía Alonso de Ercilla un pueblo valiente con virtudes ingobernable fiero guerrero y dentro del contexto que nosotros al menos hemos visto hoy día querido Ignacio es bueno recordar que así como otros pueblos de la tierra tienen grandes guerreros nuestro pueblo chileno los primeros más grandes guerreros de la historia tú los puedes encontrar en estas figuras que hemos visto y ojo porque la tierra la guerra de Arauco en el fondo es algo que recién está comenzando son los primeros 15 años de 300 años de guerra que van a continuar la guerra